No, no, no es la forma, muchachos. No, salen los jugadores de Curicó y una invasión total de gente a la cancha. Y esto se desbordó. No, cuidado, cuidado, cuidado. Un aránguí, se le tiraron a un aránguí. Sí, 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 no, no, no corresponde esto, ningún caso, ningún caso. Hay que mantener la calma, nadie quiere perder. El futbolista es el primero que quiere ganar. No, 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 esto es una vergüenza. Sí, hay unas 100 personas que invadieron la cancha. Y más, y más. Y están en este minuto protegiendo a los futbolistas. También Esteban Valencia, ahí que la verdad es que no, solo lo rodean, algo le dicen. Pero no hay agresiones contra él. No, pero hubo un par de agresiones a futbolistas, hay que decirlo, y eso no corresponde en ninguna cancha del mundo. Muy difícil, insisto. Los gores tienen familia y son los primeros en querer ganar el partido. Obviamente se entiende la frustración, de la hinchada también que viene a apoyar, pero hay maneras y maneras. Sí, pero fíjate que, bueno, no es la forma. En el caso de Valencia estaba mirando.